Hola, yo soy Valentina Rico29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que me voy a estar haciendo un cambio de look. Y sí, estoy muy emocionada. O sea, creo que en realidad mi emoción es tan grande que me va a morir. Y es que yo no sé si ustedes entienden como el nivel de lo emocionada y nerviosa que estoy por este cambio de look. Porque va a ser un cambio de look extremo. O sea, no va a ser algo normalito como la última vez. Que si no han ido a ver ese video, se les va a dejar el like para que vayan y lo miren. Bueno, hoy no me voy a estar haciéndolo la última vez. Que como pueden ver ya lo tengo como por acá. Que eran estos rayitos como de un tono, de unos tonos un poco más claros que mi pelo. Pero aquí ni siquiera se ve color o nada, nada, nada. Entonces pues sí, voy a estar haciendo un cambio de look en el que literalmente me voy a pintar todo el pelo. Casi todo, literal. Entonces estoy muy nerviosa. Para ustedes va a ser obviamente sorpresa el color porque quiero que pues haya como misterio. Y obviamente pues como la miniatura también está como en misterio el color. Entonces hasta ahora ustedes no saben de qué color va a ser mi pelo. Estoy muy emocionada. Aunque muchos de ustedes seguramente ya saben qué color es. Porque este video se va a publicar mucho tiempo después de que yo suba historias a mi Instagram. Entonces ya saben, si se quieren enterar de todo mucho más rápido, vayan y se siguen en mi Instagram. Por aquí se los voy a dejar. Y ya. Entonces pues básicamente es eso. La verdad estoy muy nerviosa. Bueno, en este momento son las 7 y 20 de la mañana. Mi cita en Steven Cannon, que es donde me voy a estar pintando el pelo. Porque, bueno, yo siempre les he dicho que yo amo mi pelo con todo mi gesto. O sea, la verdad mi pelo es como mi tesoro. Entonces yo lo cuido mucho. Entonces la verdad yo dije, si van a pintar mi pelo, tiene que ser con el duro de los duros. Y pues aquí en Steven Cannon. Que por cierto, les voy a dejar su Instagram por aquí y también en la descripción del video. Pero bueno, entonces voy a ir con él. Entonces pues sí, mi cita es a las 10. Entonces pues ya hice ejercicio esta mañana. No les doy como... Entonces me tuve que levantar esta mañana a las 6. Porque otra vez estoy a dieta. Bueno, a dieta no. En mi plan alimenticio anterior. En el que pues como cada 3 horas exactas. Entonces me tuve que levantar a las 6. Para poder desayunar a las 9. Y salir pues a donde Steven Cannon. Entonces pues sí. La verdad no sé qué más decirles. O sea, estoy muy nerviosa. Esta mañana entrenando yo. O sea, normalmente cuando tú entrenas tienes que tener como la mente despejada. Despejada y pensar en lo que estás haciendo. Ustedes creen que yo anoche ni siquiera dormí. En el entrenamiento no pensé en el entrenamiento. Sino en que me van a pintar el pelo. Pero estoy súper nerviosa. Y bueno, en otras noticias apreciamos mi cabello. O sea, miren esta vaina. Está re grasosa. O sea, está asquerosa el mugre. Pero pues es que no sé si ustedes saben. Pero cuando uno se pinta el pelo tiene que tener el pelo sucio. Entonces pues obviamente no tan exageradamente sucio. Lo que pasa es que... A ver, yo me lavé el pelo el viernes por la noche. Bueno, no, esperen. Quiero hacer como un backpack up chiquito para que entiendan. Y es que yo normalmente me lavo el pelo dos veces a la semana. Pero la semana pasada me lo lavé como el jueves. Porque ya lo tenía sucio, ¿no? Y el viernes me lo tuve que volver a lavar. Porque fui a una fiesta y me botaron como Coca-Cola en el pelo. O hay nace en el pelo. Entonces pues yo dije no me lo voy a lavar. Entonces ahí fueron dos días seguidos. Lo que hace que tu cabello pues genere un poquito más de grasa. O sea, ¿por qué lo limpiaste dos días seguidos? O sea, cuando el pelo todavía estaba limpio. Teóricamente hablando. Entonces, tras de todo, pues yo dije no. O sea, no me lo lavo como hasta dentro de dos días. Pues yo normalmente dejo dos días de por medio. Entonces pues nada. Pasó el sábado, normal. Pasó el domingo, normal. Me levanté el lunes y dije me voy a lavar el pelo. Pero me acordé que tenía cita el miércoles, que es hoy, con Steven Cannon. Y yo dije, si me lavo el pelo hoy lunes, no lo voy a tener sucio para ese día con Steven Cannon. Entonces dije, no, me va a tocar esperar. Entonces, o sea, de pasar a tener dos días el pelo sucio regularmente. O sea, dejar dos días de por medio. Dejé sábado, domingo, lunes, martes y hoy miércoles. O sea, llevo con el... O sea, Dios mío, mi cabello está muy mugrero. O sea, no está acostumbrado a estar tanto tiempo sin lavar. Y esto suena súper dramático. Pero se los juro que está súper grasoso. Pero bueno, entonces pues sí. Ahorita, pues la verdad, me voy a quedar haciendo como maricaditas como para distraerme. Porque en serio no saben de los nervios que estoy. Yo soy como... O sea, en mi mente estoy como... ¿Por qué no me puedo atender ya? O sea, en serio, estoy como súper nerviosa. Pero bueno, entonces sí. Ahorita les muestro mi outfit. Que la verdad, no me quería ir como tan desechable. Ni tan elegante. Como me quería ir como en la remisa. Es como para un día normal. Y ya. O sea, entonces pues nada, nos vemos más tarde. Bueno, ya vamos a salir. Como tenía el pelo súper sucio, me cogí un chongo. Tengo este saquito que es como sueltico y cómodo. Debajo me puse este... Como tu top. Que es como así, es traple. Y tiene como unos detallitos acá que me fascinan. Un jean negro y tenis. Literal, este es mi outfit. Con tapabocas N95. Y ya. Bueno, y como les dije, ya voy de salida. Estoy muy nerviosa. En serio, como por este cambio de look. Pero bueno, supongo que todo va a salir bien. Y pues nada, yo creo que ya la siguiente vez que me reporté va a ser en la peluquería. Llevo un morralcito donde llevo pesa alcohol, desinfectante, bla, bla. Llevo mi cargador del teléfono por si ya me llegó a demorar o algo no quererme sin pila. Llevo mis airpods y una botella con agua por si me da sed y ya. Ah, y mi diétera, obviamente. Y ya, entonces pues nada, me reportó más. Bueno, mientras esperaba me pusieron una batica para que no se manchara la ropa. Me plancharon el pelo para aplicar el decolorante. Luego empezaron con el decolorante, me pusieron el aluminio que se pone. Ahí esperé un rato, luego me lo quitaron. Y esperé a que fuera hora de alarme el pelo y luego me pusieron el color. Música Todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. No olviden suscribirse aquí abajo y darle un enorme me gusta para que yo sepa que mis videos los están gustando. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y me den mucho amor. Bueno, ya han pasado como dos semanas desde que grabé ese video. Mi pelo se ve algo así. La verdad me encanta el resultado. Mi maquillaje es un mini spoiler de un video que voy a subir pronto. Entonces estén pendientes para que vean cómo lo hice y ya. Nuevamente me disculpo por hacer el auto como 500 años después. Pero siento que eso es como ya mi marca personal. Pero bueno, sin más que decirnos, nos vemos el próximo jueves. Adiós. Música